Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se deslanció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te miras, dime, como te miras, dime Mira Sofía, como te miras, dime, como te miras Mira Sofía